El Valle El día primero me embarqué en el Valle Para viajar con un paseo en Bajajaj Pero el costruño triste está muy grande Con cuartes tiene muy guayabao Pero el costruño triste está muy grande Con cuartes tiene muy guayabao A la oficina de cositas lindas Te presento a mi negrita llorando A la oficina de cositas lindas Te presento a mi negrita llorando Con hondos sentimientos soy yo Por mi partida para Maracay Con hondos sentimientos soy yo Por mi partida para Maracay Adiós negrita adiós ya me ausento de ti Pero te juro que muy pronto estoy aquí Adiós negrita adiós ya me ausento de ti Pero te juro que muy pronto estoy aquí Y esto va para las niñas Mi alegre y lindamente Mis queridas hijas Yo comprendo que tu sufrimiento es grande Aunque me vayas no crees que te olvido En este corazón que será tuyo Ahí llevo tu recuerdo escondido Aquí te doy mi chiste despedida No puedo más me llevo un gran guayabao Solo te pido que tengas paz Mientras regreso yo de Maracay Solo te pido que tengas paz Mientras regreso yo de Maracay Adiós negrita adiós ya me ausento de ti Pero te juro que muy pronto estoy aquí Adiós negrita adiós ya me ausento de ti Pero te juro que muy pronto estoy aquí Y esto va para mi hermana querida en Barranquilla Rube Romero ¡Suscríbete al canal! Gracias.